El segundo episodio de Moon Knight, Summon the Suit, llegó bajo la dirección de Justin Benson y Aaron Morhead, mejores conocidos por sus filmes de horror Lovecraftianos, Spring y The Endless. Soy súper fanático de esas películas pero mientras estaba viendo el episodio no sabía que eran de estos mismos directores quienes también dirigieron el cuarto episodio así que estoy loco por ver ese episodio pero lo que sí noté es que la cinematografía, el manejo de la cámara, la edición y mezcla de sonido, la música y sobre todo la dirección de este episodio, está en la madre. Nuevamente tiene lo que me gustó el primero que esta dualidad en el personaje, todas estas imágenes de reflejos que tiene el personaje de Steven, entonces tiene toda esta visión un poco más oscura que funciona muy bien con un libreto que quizás no es el mejor porque no lo es. Este libreto de este episodio es súper marbelista pero es elevado con el tono oscuro pero entretenido que los directores le dieron. Sigue teniendo esa pizca de misterio, de thriller psicológico hasta de horror pero manejado en unas manos que son claramente más capaces que las del primer episodio. Cuando Steven tiene la snitch que diga el escarabajo de oro, esta escena cuando él está descubriendo quién es Mark Spector, está tan dura cuando se está hablando a sí mismo, que eso tuvimos una pizca en el primer episodio, ahora tenemos más, mucho más en este episodio y en esa escena fui yo el único que pensó que se iba a apuntar en la cabeza en vez de irse. Y después de eso tenemos la primera escena. El concho en este episodio y esta escena de tensión y de terror es excelente hasta que llega el freeze frame. Yo pensé que mi conexión de mi internet se había dañado algo así y le di para atrás y cuando vi que era un freeze frame. Me dio gracia por lo estúpido y lo raro que es ver uno en algo de Marvel y se sintió bien raro. La actuación de Oscar Isaac y Ethan Hawke nuevamente excelente y es lo que ha elevado estos dos episodios en cuanto a la interpretación y la personificación de los personajes y los delivery. Porque este libreto, como les dije, en algunos momentos es brillante, en otros se siente algo más del montón, pero son estas interpretaciones y las direcciones de decente a excelente. Decente en el primer episodio, excelente en este. Wow, estas dos actuaciones y, por ejemplo, cuando todo funciona en esta serie es como cuando están estos dos personajes juntos y conchu le está hablando a Mark y Steven y Ethan Hawke, pues sabe lo que está diciendo Conchu. No porque lo sabe, sino porque él fue el avatar previo, que fue el anterior Moon Knight. Y por ende, pues él conoce a Conchu y sabe cómo piensa, sabe cómo habla y a mí me encantó esa parte. Le dio profundidad y otra capa extra que necesitaba el villano. Y una de las cosas que me gustó mucho de esta escena es que Steven pone una raya cuando el personaje de Ethan le está revelando su plan maestro de traerla a esta diosa cocodrilo para servir justicia. Y él lo razona y esto es algo que hemos visto constantemente en este personaje, que es un personaje que piensa, no solamente se siente que está diciendo las cosas porque la trama se tiene que mover hacia el frente, sino como que no, 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 espera. Vamos a pensar esto, vamos a discutirlo. Tú me estás diciendo que si un niño piensa algo o incluso yo pienso matar a mi jefa dos o tres veces a la semana o al día y eso me hace una persona mala automáticamente. O sea, me estás juzgando por algo que no he hecho, que es toda la tesis de Minority Report, pero aquí está clarito como el agua y freaking love it. Steven demostrando valentía fue algo que me freaking encantó. El CGI, a diferencia del episodio pasado, no es que es excelente, pero no molesta tanto porque mucho de este CGI se usa de noche, en la oscuridad, lo cual permite que se oculten las fallas del mismo. Sí, hay cosas que son raras, pero tú sabes, siempre se nota que es CGI porque sabemos que los jack-out no existen, so, whatever. Hay un error de continuidad que vi el episodio dos veces para asegurarme que era un error antes de decirlo, y es después de que a Mr. Knight lo choca el carro y al jack-out, lo vemos levantándose y después vemos poniendo la mano en el bus y no tiene la máscara. Y es un error de continuidad porque en ningún momento escuchamos algo, la máscara saliendo o el quitándosela. No sé qué pasó, hay una toma que falta, hay un momento que falta en esa escena y es medio raro. Por cierto, Mr. Knight me hizo pensar tanto en Deadpool en esta escena de introducción del personaje. Me freaking encantó la presentación de este personaje y como esta es la versión de Moon Knight de Steven, que es una versión light, light básicamente de Moon Knight. Y me gustó mucho que Steven tomara confianza, que esa relación entre él y Mark se siga desarrollando y siga siendo básicamente la parte frontal de la historia, la parte principal de la historia y que conocemos un poco más del pasado de Mark y por ende el pasado de Steven. Steven, eso estuvo super bueno y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Moon Knight Episodio 2 Summon the Suit una a menos. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!